El microdestino turístico Bahías de Papanoa podría contar con un malecón, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Guillermo Catalán Martínez, al precisar que un grupo de arquitectos e ingenieros originarios de esta comunidad llevan a cabo el proyecto de la obra como parte de sus prácticas profesionales. Vía telefónica, el turistero dijo que la población está muy entusiasmada, pues es un primer paso para generar mayor crecimiento del destino. Dijo que con el proyecto elaborado la acción a seguir será presentarlo ante los tres niveles de gobierno para que lo analicen y de ser posible ponerse de acuerdo para aterrizar el recurso económico. Tenemos un proyecto, lo podemos presentar a las instancias de gobierno, al ayuntamiento, al gobierno del estado, al gobierno federal y sé que puede ser un proyecto costoso porque sí son varios kilómetros que pudieran ser, no tantos, pero como unos entre 10 y 15 y por la... pero el potencial que tiene esta zona, el recorrido es hermoso, sería increíble la verdad tener una ciclovía y un malecón en esta zona. El malecón incluiría un área destinada como ciclovía y abarcaría a Playa Callaquitos, Ojo de Agua y Puerto Vicente Guerrero, en una extensión estimada de 15 kilómetros. Catalán Martínez reconoció que es un proyecto muy ambicioso, pero dijo, es tiempo de pensar en grande, para detonar esa zona del litoral guerrerense. Agradeció a los jóvenes que se han interesado por el proyecto, que tienen la finalidad no solo de elevar de nivel la oferta turística, sino promover la convivencia familiar en Papanoa y poblados y municipios vecinos. Pero a mí me gustaría mucho ver a las familias caminando, unidos, fomentando esa convivencia y estoy seguro que esto sería un detonante de eso, que tanto hace falta en las comunidades. Por eso le estoy apostando y estoy contentísimo, porque no te imaginas la respuesta que estamos teniendo de jóvenes y de gente profesional, inclusive fuera del municipio. Isaac Castillo, Meganoticias.